Demiamos esto, del poporri de cumbias, culpable de Sinaloa y suena y márcale con patacua Le digo, ella me dice goodbye, le digo nena como tu ya no hay Yo se que tiene el tabio pero yo no le creo, es que se derrite cada vez que la veo Pero suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena sabes que yo puedo No puedo, me dice que no puedo, pero si complica yo no entiendo porque está Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Yo le salgo por la izquierda y ella va para la derecha, no se lo que le pase conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Yo le salgo por la izquierda y ella va para la derecha, no se lo que le pase conmigo ya no quiere bailar Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena, como tú ya no hay Yo sé que tiene novio, pero yo no le creo Es que se derrite cada vez que la veo Veo, se da la música y lo que yo quiero El bailar contigo nena, sabes que yo puedo No puedo, me dicen que no puedo Pero se complica, yo no entiendo por qué está Piki, 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 demasiado Piki, 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 piki Pero es algo para la izquierda, ella va para la derecha No sé lo que le pasa, contigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Yo de esa ropa de izquierda, ella va para la derecha No sé lo que le pasa, contigo ya no quiere bailar Y así suena Los culpables ¡Avanzamos! Procura seducirme muy desgraciado Y no reparo de todo lo que me la creía Procura no mirarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodada Quizá te deje Que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme ya Y no sabrá que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que me la creía Procura no reparo de todo lo que me la creía Procura no mirarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodada Quizá te deje Que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme ya Y no sabrá que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrá que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha cerrado todavía No hay forma de que pueda olvidarte yo Lo siento, te he llevado Ya mi vida siempre intento olvidarte Y te vuelvo a encontrar Siempre en cada rincón Y debajo del mar Si me voy del planeta Eres estrella fugaz Si en la noche yo no he dolor En mis sueños es así Eres sirena Oigo tocando y me ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera Porque me quites cuando pierdo esta condena Y que me mate mi venena Mira moreno Baila por vivo y me sacas esta pena Porque hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios y mis labios vuelvo a casa Te lo ruego mi nena, mi nena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Y así suena Si me voy del planeta Eres su sella fugaz Si en la noche yo duermo En mis sueños tú estás Eres sirena Vuelvo tocando y en ahogo en tu cadera Porque tú vuelvas y lloraría lo que fuera Porque me quité con tus pieles a condena Que me maté y me venena Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena Porque ni cosa para mí que sea tan buena Con tus labios y mil labios Vuelvo a casa y te lo rego mi nena, mi nena Eres el mar Eres el mar Eres el mar Eres el mar Culpable Se nos va volentecito Ahí quedamos No por rir a cumbias Los culpables Woo Woo No por rir a cumbias Tu nos va a quedar